Que entienda mi mundo, que sienta el amor, que se lo más profundo, que tenga la fe, que no tenga bien, el cariño que, el cariño que yo quiero. Bueno, como ya le llevo diciendo varios días, el 14 de febrero estaremos actuando en la Taberna Opa, en el Dolphin Mall. Allí haremos un espectáculo especial para ti, los enamorados, con canciones de mi disco, El Cariñito, y también, bueno, con humor y con, ya saben, un espectáculo de humor y de música especial para esa noche tan especial para los enamorados. Yo quiero presentarles mi primera invitada de esta noche. Bueno, antes de mi primera invitada, ayer lanzamos una convocatoria, porque todos ustedes saben, bueno, Magdalena ya saben que está esperando un hijo, un hijo muy especial. Y está un poquito desesperada con el niño, es un niño muy inquieto, ella quiere un padre para ese niño. Y hemos lanzado una convocatoria a ver si alguien quiere, no sé si a lo mejor alguien del público, alguien en las casas está pensando que podría ser el padre del hijo Magdalena. Me dijeron que tenemos esta noche a una primera persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esa persona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga usted para acá. Venga, 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 venga. Me parece que usted no tiene micrófono. Hola, hola. Póngase aquí, diga su nombre, por favor. Ese era el primer concursante. ¿Cuál es su nombre? René Ratme. René Ratme. René, usted vive aquí en Miami, trabaja aquí en Miami. Sí, me dedico al restaurante. Tengo un restaurante en la 6820, Sahués, 40 calles, Rafi, están invitados todos. Bueno, bueno, no se puede hacer publicidad, no se puede hacer publicidad. Ok. El domingo hay puestos. Ok, ok, vamos allá. La pregunta es, Magdalena dijo, quiero un hombre que sea capaz de cantar, bailar, decir una poesía. ¿Usted se siente con dotes artísticas? Todas. 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 Por ejemplo, la música. Música, lo que quiera. Por ejemplo, ¿qué tipo le gusta cantar? ¿Qué tipo de canción? De Noelia. ¿Noelia, Dino Bravo? Dino Bravo. Usted se lanza fuerte. Fuerte. Vamos a ver un pedacito, dale, dale, por ejemplo, no sé. No, 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 Noelia, por favor. Un momento. ¿En qué tono? ¿Qué tono? ¿Cuántos tonos hay? ¿De qué? ¿De cuántos tonos hay? Hay siete, siete tonos. Bueno, hay doce, pero bueno. Ponme tres o cuatro tonos. No, no, eso es un solo. Un pedacito, dale. Mira que eres linda, América. Un momento, un momento, un momento, un momento, por favor, un momento. Me dijo usted, Noelia, ¿cómo que mira que eres linda, América? Él no la cantó, pero la escribió. Ok, vamos allá, vamos allá. Ok, ¿qué le parece como cantante? Bien, bien, bueno. Bueno, una pequeña poesía. Si usted tuviera Magdalena adelante, por ejemplo, diga tres cosas bonitas, rimadas. Si puede decir una poesía. Impírese usted. Ponme un chiquito. Esta tarde, vi llover, vi gente correr, Magdalena. Pero es una canción, es una canción. Déjame terminar, compadre. Ok. Y no estabas tú, Magdalena. Magdalena o Magdalena. Ay, Magdalena de mi vida, Magdalena de mi amor. Ok, no. Vamos a una cosa, ya. Un baile, espérate. Tócale como una tima, una cosita, una cosita rítmica. No, aquí, aquí yo quiero, aquí mismo le viene. ¿Ves? ¡Albón! ¡Arriba! ¡Aguagua! ¡A gozar! ¡A bailar! Está buena, está buena, está buena. Un aplauso para él, un aplauso para él. Nada, déjen su información, el número de teléfono. Dinero, dinero. No, no, aquí no se paga. No, no nos paguen los taxis. No, esto es un taxis, no, esto es un casting. Los taxis son en Cuba, los taxis aquí. Ok, señor, vaya para allá, después se le llama, se le llama otro momento. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que se va a llevar perfecto con Magdalena este, porque es más o menos. Bueno, mi primera invitada de esta noche es una actriz colombiana, es una actriz con una excelente carrera. La conocieron a través del personaje de Marcela Valencia en la popular telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea. Esta noche nos viene a contar muchas cosas y nos viene a contar sobre una obra de teatro que estrena muy pronto. Le presento en verso. Es lógico que le admires porque tiene mucho talento. Con placido les presento a la actriz Natalia Ramírez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va? Ay, bien. Feliz, contenta. Sí, contenta. Oye, estaba diciendo ahora, bueno, que todo el mundo te reconoce por Betty la Fea, por tu papel en Betty la Fea, tu papel de Marcela, que es un papel que... Bueno, yo creo que a todos los que participaron en esta novela, ¿no? Les marcó mucho, ¿no? Porque ha sido tan vista en el mundo entero, ¿no? Sí. Ha sido un exitazo. Yo creo que la novela, tal vez latina, una de las más exitosas en el mundo entero. Gracias a Dios, me tocó a mí. Ya, sí. Si no, pero no, no, sí. Muy contenta. Realmente fue un papel maravilloso. Algo que como que fue el trampolín para salir internacionalmente y eso, pues, considera, se considera. ¿Se te abrieron muchas puertas a raíz de eso? Muchas, sí, claro. Muchísimas, muchísimas, de verdad que sí. Muchas oportunidades. Muchísimas. Oye, y ha sido por algunos países por ahí donde, o sea, que siempre los actores los llevan, oye, para Hungría, que se vea donde quiera. O sea, que en Israel, por ejemplo, ahora hay una locura, todos los israelitas están locos con las telenovelas. De hecho, aprenden a hablar español viendo telenovelas. ¿Sabías eso? Sí. Sí. Sí, sí, lo sabía. Y muchas actrices y actores, por ejemplo, colombianos, mexicanos, que son unas grandes estrellas ahí ahora. Ay, sí. Sí. Realmente sí, le hemos dado la vuelta al mundo, aunque no hemos ido a muchos países. Realmente cuando Betty pasó todo ese boom de Betty, nosotros seguíamos grabando. Entonces fue como difícil. Betty duró dos años grabándose. Wow. Entonces fue mucho tiempo, mucho tiempo. Y ahora vas a estrenar una obra de teatro. Ay, sí. Qué susto. ¿Cómo se llama? Una muchacha con la cabeza llena de pájaros. Una muchacha con la cabeza llena de pájaros. Si no, una paro con la cabeza, no, no, no. Estamos Rosalinda Rodríguez y Gabriel Porras y mi persona con mucho cariño. Bueno, este, los esperamos a todos en el Out Spoken. Out Spoken. Estrenamos este 10 de febrero y se trata de... ¿Cuál es el tema? ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la obra? Sí. Se trata de una, es una obra de suspenso que habla sobre el miedo, pero más miedo tengo yo. Wow. Porque además me tocan unas escenas terribles con Rosalinda. ¿Terribles? ¿En qué sentido? Pues como, como lésbicas ahí, una cosa toda rara. Ya, bueno, pero, 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 pero supone que un actor tiene que vencer todos esos pudores y todas esas cosas, ¿no? Por supuesto, ahí estamos en el intento realmente. ¿Se tienen que dar muchos besitos y eso? Eh, más o menos, más o menos. Cariñitos, mucho, con un amor, eso sí. Es un cariño inmenso. Pero sí es un reto, es una cosa difícil y... Hay que lanzarse, hay que ser los autos. Mira, yo le profeso una gran admiración a un artista, para mí, bueno, para mí no lo es, pero para él mismo uno de los más grandes artistas del mundo. Es un maestro del flamenco, de flamenco ruso. ¿Has visto flamenco ruso? Ah, flamenco ruso. ¿Flamenco ruso? Eh, no. Sí, el maestro Sergei. ¡Sergéi, el niño de Sevilla! ¡Sergéi! ¡Sergéi! Alexa. Forever. Forever Bicycle. Le admiro. Bueno, 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 ok, siéntese, por favor. Muy bien. Hola, pública. Hola, le presento a Natalia. Seguramente la conoce. Alexa, no necesito que me presentes. Yo la conozco mejor que tú, mejor que varios acá. ¿Por qué? Fíjate, a ella yo se la doblé. ¿Cómo? Da, la voz. Ah, usted la dobló a ella. Yo le doblé la voz. Yo dirigí el doblaje de la telenovela. Vete, la floja. Vete, la fea. Ah, floja, la floja. Vete, floja, fea, el ruso. Prende, aprende. Yo dirigí el doblaje en Moscú. Qué increíble. Y para que tuviera más efecto, lo hacía en vivo, como este show. ¿Lo hacía en vivo el doblaje? Doblaba en vivo. ¿Y tiene algunas imágenes de eso? Sí, traje unas imágenes. ¡Tonia! Por favor, imágenes. ¡Audio! ¿Qué dijimos? Oiga, le puse una voz un poco, un poco masculina a ella, ¿no? Sí, es que como ella tenía un papel tan serio en la telenovela de Betty la floja, le puse una voz con fuerza para darle fuerza al personaje y hacerlo más gracioso. ¿Y funcionó? Fue una éxita, una éxita rotunda en Moscú. Nadie hablaba de Betty la fea. Todo el mundo hablaba, Marcela, Marcela. Es más, le cambiaron hasta el nombre a la telenovela. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Da, da, se le pusieron Marcela la escrasiva ya. Ah, la bonita. La hermosa y la guapa versus Betty la floja. Nadie hablaba de esa muchacha. Hablaba de Marcela, Marcela. Bueno, ok, pero cuénteme, ¿qué ha hecho usted con su carrera? ¿Qué nuevas cosas en estos días ha hecho? Estamos invirtiendo mucho. ¡Qué bueno! He descubierto una nueva fórmula que me ha hecho millonaria. ¿Ah, sí? Da, da. ¿Qué cosa? Para relanzar y producir bien, y producir bien, relanzar. Relanzar. ¿Cómo es? Y producir bien. Y producir bien. Después se lo pregunto, sí. Para relanzar mi gran obra. No sé si la conoce, se llama Muñequito Quiere Salir a Bailar. ¿No has oído esa canción? No, no. Buenísima, buenísima. Ahora, llévatela para Colombia, eso es un éxito. Da, te voy a regalar una copia. Sí, sí, sí. Y le he incorporado nuevas imágenes al video musical. Imágenes frescas, imágenes que vendan, que vendan el mercado. Upo, vamos a ver. ¡Coña! ¡Video! Tabaris, Tabaris, el muñequito quiere ir a bailar. Tabaris, Tabaris, el muñequito quiere ir a bailar. Estaba ya en el Kremlin, cansado de descansar. Cuando sonó la rupita, Lenny se puso a bailar. Porque el señor del flamenco se baila en Moscú y en Kiev. ¡Mata! Frastura femenina, mujeres bellas, rusas, modelos. Eso es lo que vende Alexa. Muy bonito. Me gustaría que algún día me haga un videíto a mí. Alexa, pero yo nunca, yo nunca me olvido de ti. Ah, sí. Aprende de mí que yo no soy eterna, Alexa. Te voy a enseñar cómo va a quedar estructurado tu nuevo video del cariñita. ¡Ah, sí! ¡No! ¡No ya! ¡Vídeo! ¡El cariño que el cariño que yo quiero! ¡No ya! ¿Qué? Quita eso, quita eso. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Alexa. Le agradezco mucho la generosidad, pero no me interesa. Me gusta más como estaba hecho anteriormente. Alexa. No, yo sé que usted es un artista de talento, pero de todas maneras le quiero hacer una invitación. Escúchame usted a mí. ¿Dá? Le voy a invitar a que vaya a ver la función. Esa es mi abuela, Natalia. Bueno. Que fue primera bailarina en las Olimpiadas en Moscú 80. Pues me presenta a la nieta, presentame a la nieta. Ah, pero vende. ¿Su abuela se llama Natalia también? Natalia. Bueno, pues vaya a ver a Natalia también. Natalia, ¿qué día se presenta? Estrenamos febrero 10. ¿Febrero 10? 11 y 12 y luego todos los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves. Art Spoken. Ajá. ¿A qué hora es? A las 8. Bueno, a las 8 iré allá y yo te invito a Casa Panza que voy a lanzar mi disco allá. Vienes a Casa Panza a las 11. Ok. Tú también estás invitada, Alexa. Vamos a ir todos. ¿Nos vamos, policía? Vamos, policía. Perder la cultura. Cierta locura. La gente lo que quiere es fiesta. La gente lo que quiere es perder la cultura. Cierta locura. La gente lo que quiere es fiesta. La gente lo que quiere es mover la pintura. Cierta locura. Nada. Tú me quedo. Gracias por ver el video.